Bienvenidos amigos de OtakuPress, hoy tenemos un nuevo video de Cardcaptor Sakura Clear Card, esta vez vamos a retomar el manga y resumir el tomo 9. A la fecha hasta julio del 2021 tenemos 10 tomos publicados y 54 capítulos del manga. El tomo 9 empieza con el capítulo 40 y en este volumen tenemos varias sorpresas, entre ellas la aparición de las dos suegritas. Nadeshko incluso interactúa en este tomo mientras que la mamá de Shaoran es mencionada. También conoceremos otro secreto sobre Momo y la trama se vuelve cada vez más interesante. ¿Listos para explorar lo más importante del tomo 9? Antes de empezar recuerden suscribirse a OtakuPress y activar la campanita, además que pueden convertirse en miembros del canal y ser parte del OtakuPawa de OtakuPress para obtener contenido exclusivo. Toda la información en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos. En el tomo anterior nos quedamos en la creación de la carta Break luego de que Kaito hiciera de las suyas. Para el tomo 9 Kaito sigue su plan para que Sakura cree más cartas, pero no todo irá como él quiere. En un día de clase Sakura le cuenta todo lo ocurrido con la carta espejo a su amiga Tomoyo y ella no está muy feliz de haber estado ausente. Tenemos un mini momento Sakushao para el almuerzo, pero de regreso de la escuela Sakura comenta que pronto será el día de los padres, por lo que Fujitaka tiene reservada su agenda para asistir al colegio. Por su parte Kaito se autoinvita y encima parece que llegó un poco tarde ese sábado. Al ratito Kaito demuestra su verdadera intención que era conocer al padre de Sakura. Incluso ambos cruzan miradas, pero lo emocionante llega en el descanso. Mientras que Fujitaka y Sonomi charlan junto con los niños, Kaito y Momo observan todo desde un árbol. Aquí descubrimos que Kaito sabe todo sobre Fujitaka, incluso que es la reencarnación del mago Klo y que tiene parte de su poder. La traducción en inglés nos dice que Kaito considera que Fujitaka podría ser un mejor recipiente y por supuesto que sospechamos que de alguna forma lo está comparando con Akiho. Pero cuando iba a empezar a hacer sus travesuras aparece la señora Kinomoto. Así es, Nadeshiko está frente a sus ojos y con solo acercarse un poco a él, Kaito revive un recuerdo guardado en lo más profundo de su corazón. Aquí vemos al misterioso personaje que conocimos en el tomo anterior. Esa mujer, quien sospechamos es la madre de Akiho. En realidad luce exactamente como ella, pero en una versión adulta. Kaito entonces la conocía y hasta hablan de comida y del famoso chocolate con menta. Nadeshiko confirma que ella fue su amiga y Kaito asegura que a pesar de que la mamá de Sakura está muerta, en realidad es más fuerte que antes. También vemos a Nadeshiko preocupada porque Kaito antes no podía verla y ahora sí. Él es consciente que verla implica que estaría en el límite y que podría convertirse en alguien como Nadeshiko. Nadeshiko también le recuerda lo importante que fue lo que aprendió de su vieja amiga y lo que le dijo ella fue que tener alguien a quien amas es lo que te hace feliz. En ese momento el yerno favorito aparece, Shaoran usa su espada y se muestra ante Kaito. Este mago sabe que Shaoran sabe que Shaoran es el heredero de su clan y que posee un poder que ha estado creciendo últimamente. Además al inicio se niega a contar su plan porque sabe que eso lo enojaría aún más. Eso no lo detiene para nada, al contrario Shaoran lo ataca y se defiende con las cartas Sakura mientras Kaito detiene el tiempo. Pero cuando la cosa se estaba poniendo buena aparece Sakura. La magia de Kaito no fue suficiente para detener el tiempo de Sakura es entonces cuando Shaoran utiliza luz y oscuridad a la vez para proteger a Sakura porque no piensa dejar escapar a Kaito. Kaito no tiene otra que confesar que quiere las cartas Sakura, especialmente una de ellas y aquí aparece la segunda suegrita. Kaito menciona estar informado que Yelan Lee, la madre de Shaoran, tuvo una visión del futuro y eso fue lo que hizo que Shaoran decidiera regresar a Japón para estar con Sakura. Además como nosotros ya sabíamos Shaoran no tiene el poder de predecir el futuro y al parecer Kaito tampoco. Cuando todo se ponía intenso Kaito comenzó a recitar su hechizo para retroceder el tiempo. Sakura cambia de lugar con Shaoran usando su poder pero la magia de Kaito hace efecto. El tiempo retrocede, aún así Sakura crea una nueva carta y esta es Transfer y ahora no tiene ni idea de cómo es que apareció en su vida. Un rato después Sakura y Shaoran conversan y evidentemente Shaoran sabe que le han quitado recuerdos pero aún no saben qué está ocurriendo. Luego tenemos un pequeño descanso de las actividades para conocer algo más del pasado de Momo. Resulta que Momo nació con un libro y ese es obviamente el libro que Akiho llama Alicia en el país de los relojes. Este libro otorga la magia del tiempo pero nadie ha logrado tener un final feliz al intentar dominar este poder. Un día Momo se encuentra con un mago interesado en el libro y fue cuando así regresamos a la realidad porque pareciera que toda esta fuera una historia entre Momo y Kaito. Ya Momo nos había narrado un poco el pasado de Kaito en este estilo anteriormente pero bueno regresando con la historia al día siguiente descubrimos que Sakura y Akiho aprenderán a coser y los primeros en probar su talento serán Kero, Spie y por supuesto Momo. Tomoyo también hace una pequeña confirmación y es que Akiho y Sakura tienen las mismas medidas y no sólo se parecen en todo lo que ya hemos observado antes. Luego tenemos un momento Sakushao hermoso pero al mismo tiempo triste porque sabemos que Sakura y Shaoran aún no se pueden tocar. Al acabar la escuela Sakura va a la casa de Yukito y queda muy sorprendida cuando ve que todo está oscuro a pesar de ser de día. De inmediato Kero y Spie regresan a su verdadera forma un poco asustados probablemente pero Nakuru les baja los ánimos. Yukito le explica a Sakura que ahora tiene un contrato con el templo Tsukimine ya que no guardaba los recuerdos de cuando era yue ni tenía ningún tipo de magia. Con el poder otorgado por el templo ahora puede proteger un área que es la que justo está en oscuras. Obviamente esto implica un pago pero Yukito no quiere revelar que fue lo que ofreció. Ahora Yukito puede retener su memoria y sus decisiones cuando es yue además que puede cambiar a voluntad. Según nos cuenta Yukito Tou ya no sabe nada y Sakura le pide prometer que no se pondrá en peligro. En ese momento Sakura crea una nueva carta y se trata de Promise, promesa que tiene la apariencia de Yukito. Mientras tanto nuevamente Akiho demuestra que de alguna manera está conectada con Sakura ya que en sus sueños ve a Alicia con su nuevo báculo, sus cartas y aprendiendo nuevos hechizos. El capítulo final de este tomo acaba cuando vemos el libro de Akiho con una manecilla moviéndose. ¿Es acaso que ya no queda mucho tiempo? Esta fue la historia del tomo 9 de Car Captor Sakura Clear Card. En este volumen también tenemos la historia corta de Sakura y Shaoran sobre los dos ositos. Ese resumen lo tienen en un vídeo recomendado aquí en la cajita de descripción. La otra historia corta de Akiho y Kaito llega con el tomo 10 y seguro que la de Tou ya y Yukito que vimos hace poco estará con el tomo 11. Esto es amigos sé que muchos pensamos alguna vez que la historia iba muy lento pero realmente al leerlo tomo por tomo la historia si tiene buen ritmo. Aún estamos súper desesperados por saber más pero recordemos que los capítulos salen mes a mes además que hay algunos descansos como el que tenemos ahora. Mientras tanto esperen el próximo vídeo con el resumen del tomo 10 y les estoy mostrando un adelanto del unboxing. Ya saben que estos vídeos extra los dejo en Facebook, en mi Instagram o en TikTok. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos la próxima semana.